¿Crees en la meritocracia? ¿Talento o género? Hola, soy Marlene Molero, abogada y experta en género. Y en este curso quiero mostrarte los sesgos y estereotipos de género que aún prevalecen al momento de elegir talento para las organizaciones. A través de ejemplos y análisis de casos, veremos cuál es la mejor manera para generar los cambios necesarios para la industria de hoy. Solo aquí, en Bookplay.